Ayer sujetos provocaron destrozos y asaltaron las instalaciones del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, ubicadas en la 24 Sur 1304, en la colonia Azcárate. Además agredieron físicamente a tres veladores del lugar para poder ingresar. También destruyeron las cámaras de seguridad del lugar. El monto de lo robado sería de más de 200 mil pesos. Y según el propio secretario del Ayuntamiento, Gonzalo Cuárez, más allá de un robo, lo considera una agresión directa al sindicato. La policía municipal acudió al auxilio y logró la detención de 16 hombres y 4 mujeres. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Hay la suposición de que estas personas detenidas fueron enviadas por el grupo gremial contrario a Gonzalo Juárez, al líder sindical, y que habrían cometido lo que usted está viendo en pantalla, sí, efectivamente, como un acto intimidatorio, pero que además de paso se habrían llevado esos poco más de 200 mil pesos en efectivo.